¿Lo ves? Todo funcionará bien. Tendremos a Pekepik cuando el rastreador nos dé la información. No debía haber dudado de Fuerza Aliada. Señoritas, es hora de dormir. ¿Ron Rosueño? Que duerman bien. Escuchen, quiero agradecerles por acompañarnos y ayudarnos todo el día. Picle, ¿sabes que somos mercenarios, no? Vinimos por un contrato. Si no hubiera sido por los 500 mil morlacos, nunca habríamos hecho esto. No querrían saber qué le pasa a quien traiciona a un mercenario. Cuando encontremos al pájaro, tendrán que pagar. ¡Ay, Cobalto, eres muy dramático! ¡Picle! ¿Por qué el cartel dice 500 mil? ¿Esos son tus números? ¿Qué hiciste? ¡Ey, ey, ey! Todo está bien. Tú lo dijiste. Cueste lo que cueste, hay que encontrar a Pekepicle. Debí saber que era muy bueno para ser cierto. Todo lo que hicimos hoy cuesta más de 50 dólares. ¿Qué rayos es eso? ¡La ubicación de Pekepicle! Todo lo que hay que hacer es llegar allí antes de la Fuerza Aliada y no le deberemos ni un centavo. Oh, Picle, todo esto es mi culpa. Pero voy a solucionarlo. Mmm, si solo consiguiera un traje de mercenario. ¡Estoy listo! Bien, según la información, Pekepicle está justo aquí. ¡Oh, ahí está! ¡Espérame, Pekepicle! ¡Allá voy! ¡Pekepicle! ¡Oh, estás bien! ¡Oh, solo estabas intentando reemplazar los bocaditos quemados! Te llevaré a casa antes de que noten que me fui. ¡Se acabó el cuento! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No es lo que parece! ¡Buena jugada, espía de furia nocturna! ¡Devuélveme a mi amigo monstruo! ¡Ya lo tienes, hermana! ¡Tanque su merecido! ¡Al herido! ¡Ah! ¡Viene a rescatar a sus secuas! ¡Tendrá que pasar por mí primero! En realidad no tengo idea de quién es ese chico. Lo reconocerás cuando le quite la máscara. ¿Mani? ¿Qué? Pekepicle, espérate, ¿lo puedo explicar? Intentabas encontrar al pájaro solo para no tener que pagar la recompensa. ¿Cierto, amiguita? Yo no soy buena, pero tú eres la encarnación del mal. ¡Es hora de la justicia mercenaria! ¡Sus últimas palabras, lindas! Lo siento, Pekepicle, tenía que hacerlo. ¡Cincuenta dólares es una cosa, pero jamás podríamos pagar quinientos mil dólares! ¡Claro que no podríamos pagar quinientos mil dólares! Yo escribí quinientos mil abrazos. ¿Qué? Sí, está escrito aquí. Abrazos. Está claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te enseñó a escribir? Sé quién podrá resolver esto. Robot de la caligrafía. Analiza esto. ¡Sí! ¡No lo haremos! ¡Se supone que somos duros! Lo justo es justo, tú lo sabes. Terminemos con esto. Despacito. Uno por vez. Sean valientes, fuerza aliada. ¡Ah, qué incómodo! Odio hacer esto. ¡Esquiador! ¡Esquiador! ¡Gracias!